Para este momento lo que pienso sobre lo que sucedió en la certificación de desarrollo organizacional es que colma mis expectativas, estuvimos trabajando de manera muy completa e integral en seis anillos, trabajando la organización de una manera integral, lo cual pues definitivamente apoya completamente la labor como profesional en las áreas de desarrollo y formación de una compañía. Trabajamos el método del caso, un método muy acertado para este tipo de programas y una posibilidad de abrir debate y abrir posiciones distintas de acuerdo a lo que cada uno estamos trabajando en nuestras compañías. Los docentes definitivamente tienen un amplio recorrido y una amplia experiencia en los temas que nos estaban impartiendo, además son muy innovadores en la forma en cómo entregan la información y el método de andragogía que utilizan es completamente acertado. Es una certificación que sin duda alguna Change American tiene en alto nivel y garantiza definitivamente el aprendizaje y la aprehensión de conocimientos de una manera muy profesional, de una manera muy acertada y que pues está abriendo las puertas hacia la visión de diferentes compañías en Colombia. ¡Gracias!